Vamos a ser sinceros desde el principio, ya tengo miedo de hacer este vídeo, ¿por qué? Porque he visto que Chile tiene varias camisetas durante muchos años, luego el cambio a Nike no está del todo claro Entonces bueno, yo esto lo hago para entretenernos todos, por hacer una pequeña revisión de las camisetas históricas de Chile, las 10 últimas Entonces si me equivoco, me corregís en los comentarios, no os enfadáis que no hace falta Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y bueno pues eso, 10 últimas de Chile, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita Y ahora sí que sí, comenzamos Vámonos ya con la primera camiseta, esta camiseta de 2004, como siempre digo, las fechas son orientativas y más ahora en Chile, ¿vale? Porque es que en Chile creo que esta camiseta de 2004 igual se vistió hasta 2007 o hasta 2008, yo qué sé, ya sabéis que las pongo orientativas Lo mismo también se vistió a finales de 2003, pero bueno, yo las suelo poner orientativas y ya sabéis que las camisetas de selecciones, que esto ya lo llevo diciendo mucho No llevan publicidad, voy a intentar relajarme, intentar hablar claro y no correr, pero bueno, es que a mí me gusta mucho, me entusiasman mucho las camisetas Y tengo que hablar rápido, enérgico, así que lo siento también por eso Venga, vamos ya, empezamos como digo con la camiseta de 2004, una camiseta que yo creo que es de las mejores Sinceramente yo ya he visto las camisetas cuando he preparado el vídeo, es verdad que no me acuerdo de todas Pero por el recuerdo que tengo, estaría viéndola así, me parece de las mejores, una camiseta muy muy retro de la marca Brooks La vemos entera en azul, uy en azul, la vemos entera en rojo, en un rojo así bastante intensito con esta vez sí El color azul en la parte de las sombreras, en la parte del cuello, un cuello que está perfectamente ejecutado en solapa, en blanco, con detés también en azul Y me gusta un montón, número al medio en blanco, es verdad que me recuerda un poco a las camisetas de Osasuna aquí en España Porque utiliza también esos tres colores, el equipo navarro, pero en general, lo he dicho, me gusta un montón También os tengo que decir, el escudo de Chile antiguo no me gusta mucho, lo vamos a ver aquí en algunas camisetas Pero también veremos esa evolución, el cambio de Brooks a otras marcas y el cambio del escudo de la Federación de Fútbol de Chile Que yo creo que lo necesitaba también, así que bueno, primera camiseta, como digo, para empezar se ve muy retro Y a mí personalmente me gusta bastante Lo que os digo, de 2004 saltamos a 2008 Yo es de verdad que he revisado, he revisado, he buscado y no he encontrado otras camisetas Si me equivoco me corregís, pero bueno, 2008, continuamos con la marca Brooks Esta camiseta me gusta menos, vemos una camiseta en un rojo muchísimo más rojizo pasión Más rojo pasión, no tan color oscuro, no tan color sangre, más pasión A mí no me gusta tanto este color de rojo, como digo, continúa Brooks Y en este caso, metí una camiseta que me recuerda mucho a las que hacía Adidas para el Mundial de 2006 Con esa especie de, a mí me gusta llamarlo colmillos en la parte de arriba en blanco Y unas líneas que van haciendo como un semicírculo hasta acabar en la parte de abajo Es muy similar el dibujo, si os fijáis, al de las camisetas del Mundial de Adidas Luego lo que también vemos es que apenas hay trozos en azul, más allá de esas líneas No como antes, que veíamos que las sombreras, parte de las mangas, el cuello llevaban el azul Pues ya no, un cuello que me parece bastante feo, ese cuello redondo No me gusta absolutamente nada El número también cambia, bueno, aquí, mira, el número sí que me gusta más este que meten en blanquito Pero en definitiva una camiseta un poquito más básica Que ojo, aún así no es tan básica como algunas que vamos a ver al final Pero sí que a mí no me gusta tanto porque no incluye tanto el azul Ojo, igual a muchos chilenos os gusta que la camiseta sea roja Que por algo se os conoce como la roja A mí me gusta que tenga también azul y blanco porque creo que queda muy bien Y queda más combinada con la bandera del país Lo que os decía, pasamos a la 2010 Aquí sigue vistiendo Brooks Pero esta camiseta es súper ultra mega simple Es que es muy muy básica Entera en rojo Es verdad que creo que hay unas líneas como por la parte de arriba, ¿no? Que separa un poco las sombreras y tal Que creo que además va en dorado pero tampoco se ve muy bien Y llega hasta el final de las mangas Y ya está, o sea, luego vemos el escudo de Chile El Brooks, el número al medio, creo que el número se mantiene El cuello es muy similar al que habíamos visto en la camiseta anterior Y la verdad es que no tiene mucho más La verdad hay un cambio bastante drástico Vais a ver que poco a poco pues eso Como que Chile empieza a minimizar bastante sus camisetas A dejar de utilizar otros colores A dejar de utilizar esas figuras y formas que antes veíamos Y a mí sinceramente me da un poquito de pena Porque creo que las camisetas se quedan demasiado básicas Demasiado aburridas Y yo creo que los juegos que antes hacían con el azul y con el blanco Quedaban mucho mejor Pasamos ahora a 2011 Y aquí vemos un cambio tremendo Tremendo, yo creo uno de los cambios fuertes en el vídeo Por dos motivos Lo primero, porque Chile cambia el escudo Y hace un escudazo Para mí ese escudo me encanta Creo que queda muy muy bien Y luego porque abandona Brooks para comenzar a vestir Puma Que hace una camiseta que viene un poco en la línea que estaba haciendo Brooks Muy muy básica Con un rojo bastante clarito, ¿no? Bastante chillón Y luego es verdad que Puma sí que en su primer año Mete bastante detalles en blanco, ¿no? Vemos algunas líneas en la parte de la axila Si os fijáis los puños acaban en blanco Igual no os diferenciéis muy bien Porque la foto también acaba en blanco Pero bueno, si os fijáis bien en el final de la manga Tiene ahí como un redondel en blanco también Y luego la parte de abajo También mete como unos estrellos en blanco Bueno, no ha quedado todo mal No, pero también en blanco El cuello también en blanco Que antes no lo habíamos visto Que tiene también así un poquito para doblar No es tan solapa como el que habíamos visto en años anteriores Porque no llega a ser tanto yo creo Es más fino Pero bueno, es un cambio Y a mí personalmente esta primera camiseta de Puma Bueno, en comparación con la última de Brooks No me... Me parece que está bien Pero tampoco el trabajo este de Puma Me gusta mucho Creo que hay camisetas mejores Y ahora las vamos a ver En el año siguiente, en 2012 Volvió a hacer Puma la camiseta evidentemente Y hizo esta equipación Que a mí me resulta un tanto rara Sobre todo por el número Ese número como pixelado no me gusta mucho Lo que sí que me gusta Aunque... A ver Iba a decir el cuello, ¿no? Ese cuello de solapa Pero es demasiado grande, ¿no? Me recuerda camisetas retro retro De los años 80 O 70 Incluso que hemos visto aquí en el canal Cuando repasamos las camisetas De los ganadores de Copa Libertadores Que te dejo ahora la tarjetita Entonces, bueno No me termina de gustar Lo que sí que me gusta Es que vemos el blanco En la parte del costado Bastante presente El azul ya no lo vemos en ningún sitio Únicamente pantalones medias Y en el escudo de Chile Pero ya se ha perdido por completo El utilizar el azul Y bueno, luego una camiseta pues en rojo Bastante, bastante normalita Creo que tiene como un... Como un corte al medio la camiseta, ¿no? Parece No sé si es una doblez de la camiseta De la izquierda O realmente... Bueno, es que el futbolista creo que también lo tiene Entonces hace como un corte Luego también sube un poco por las mangas No sé exactamente que quería simular con esto Puma A mí me parece que lo metieron por meter un poco Pero bueno Si lo sabéis los amigos chilenos Lo podéis dejar en comentarios Que ya sabéis que al final Vosotros sabréis más De las camisetas de vuestro país Que yo Así que lo he dicho Todo lo que podéis aportar En los comentarios Que estaré encantado de leeros 2014 Creo que fue la última camiseta de Puma A mí la que más me gusta Estuvo poquito tiempo Puma con Chile Pero bueno Relación breve Intensa Aunque yo creo que Se culmina con esta camiseta Que está bastante bien Sobre todo porque vuelve el azul Al cuello Para mí un cuello demasiado grande Eso sí Y bueno lo he dicho Vemos una camiseta en rojo Un rojo que bueno Mantiene un poquito los colores Que veníamos viendo El propio cuello Tiene un acabado Y un tanto raro en blanco A mí no me gusta mucho Luego el Puma Como siempre El escudo de Chile Vemos unas líneas Que parten desde abajo Y que se van haciendo cada vez más finas Hasta llegar a la axila En blanco Bueno detallitos Los puños también acaban Mitad en blanco Mitad en rojo No están del todo mal Y bueno pues Otra camiseta que no está mal De hecho yo creo Aquí ya sí que se ve Que el tejido mejore Al final estamos en 2014 Ese mítico mundial Que se jugó en Brasil Y bueno es una camiseta Que es bastante interesante Yo creo que es la mejor De Puma como digo Y a mí me gusta bastante Aún así De momento Todas las que llevamos Yo me quedo con la primera Que hemos visto La de Brooks Me parece la más retro La más bonita Pero también es porque A mí me gusta que se utilice de azul A vosotros creo que no A los chilenos Pero como siempre Ponedmelo en los comentarios Vale en 2015 He visto esta camiseta Pero creo que no se utilizó muchísimo Y me suena que cuando hice Las 5 últimas visitantes Que yo creo que vosotros Ya lo habéis visto También se jugó con una También se supone Que iba a salir una camiseta blanca En 2015 Que al final creo que no salió O por lo menos Yo no encontré Ningún futbolista Que la vistiese De 2015 Sí que he encontrado A Vidal vistiéndola Y es una camiseta Que bueno es bastante normalita Pero a mí me gusta Bastante el trabajo de Nike Camiseta entera en rojo Con los puños Muy bien aprovechados en azul Y el cuello en blanco Es bastante minimalista Como digo Pero bueno A veces con eso Pues ya queda bastante bien Y a mí es una camiseta Que ojo pues A ver no me la compraría Yo creo Porque de hecho yo Vais a ver que ahora Ahora os explicaré una cosita Que me compré una camiseta de Chile Y al final la acabé vendiendo Es la única camiseta que he vendido Porque no me gustaba tanto Pero está dentro de lo que cabe Bueno con los puños Con el cuello No está tan mal Así que bueno ¿Qué os pareció a vosotros La primera camiseta de Nike? Es esta la primera camiseta de Nike Con Chile O realmente es una filtración Y luego un montaje Que hicieron en Vidal Porque esta camiseta Apenas no se vistió Quizá en el año 2015 Hubo pocos partidos No sé Pero por favor Amigos chilenos ayudadme Que de verdad Que necesito vuestra ayuda Que como os he dicho Al principio del vídeo Este vídeo Me da un poquito de miedo hacerlo 2016 Camiseta hiper básica Hiper 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 básica De Nike para Chile Yo aquí sí que Le pido bastante más a Nike Le pido bastante más Únicamente vemos el Nike en blanco Vemos la tira típica Que hacía Nike en aquella época En azul Y ya está Creo que sí que mete El típico corte De las mangas Que parece que las mangas Van en dos piezas Pero ojo No mete el efecto rayajo En las mangas Porque eso hasta 2018 Creo que no se vivió Y nada El 8 Bueno El número en este caso En el medio de la camiseta Es el 8 de Arturo Vidal Vemos que los pantalones También son rojos Yo no sé si es porque Todo el kit iba así O porque En este partido en concreto Chile vestido de rojo Pero a mí me gusta más en azul Y no sé si en el costado Creo que si no En Vidal Lo podemos ver un poquito Creo que en el costado Hay alguna línea en azul ¿No? Me quiere sonar Entonces bueno Le aportaría algo Pero aún así Camiseta muy muy simple Está yo Sintiéndolo mucho No me la compraría No me la compraría Me gustó Y se ha gustado Vierme la de Brooks Con el escudo nuevo de Chile Creo que hubiese sido brutal Y así que bueno Las dos primeras camisetas de Nike Le podemos pedir algo más Yo creo Esta fue la que yo me compré La de 2018 Tenéis la reviva La tarjetita Os está saliendo Si queréis podéis ir a verla O verla después Y es una camiseta que os digo Que no está mal ¿Vale? No está mal Pero yo me la compré Y me cansé de ella Es una camiseta muy básica Con un rojo que a mí Tampoco me dice nada Y luego lo que sí que vemos Es el cuello este Que solía hacer Nike En aquella época en azul En este caso sí que trae El Nike Vector Que es esos rayajos Que meten en la manga Que también os digo Yo la tenía fan version Y tampoco es que se notase mucho En las playas se nota más El número en este caso Va justo debajo del Nike Y yo realmente Esta camiseta me la compré Por Alexis Que es el favorista que estáis viendo Porque me gustaba mucho En el Arsenal en su momento No tuve ninguna camiseta suya Y dije bueno Pues ya me la pillo en 2018 Pero de la selección chilena Además es un país Que me gustaría visitar Es una selección Que siempre me ha gustado Entonces bueno Pues quería tener alguna suya Pero no me gustó No me gustó Tuve la oportunidad de venderla A un chico Me la compró Y no me arrepiento La verdad Creo que es una camiseta Muy muy básica Y a mi tampoco me gusta mucho Por eso yo me quedo Con las más actuales Porque es que Mira que Nike me encanta Pero creo que para Chile Siempre ha hecho Camisetas muy básicas Y llegamos a lo más reciente Camiseta del 2020 Y sinceramente De todas las que ha hecho Nike Y yo De todas las que hemos visto hoy Para mi esta es la segunda Que más me gusta Quitando la primera de Brooks Esta es la segunda Que más me gusta Y ya tuve el debate con vosotros Cuando hicimos las mejores camisetas De la Copa América Que yo la metí Que no os gustaba mucho Esta camiseta nueva Que ha hecho Nike A mi sinceramente me gusta Porque es algo Completamente distinto Creo que el rojo Si que es verdad Que la foto de la izquierda Se ve mucho más vivo De lo que luego ves O sea que el rojo Tampoco es un cambio Significativo Respecto a otras camisetas Que ha hecho Adidas O Puma Pero si que Toda la manga Prácticamente en blanco Es algo totalmente novedoso Que el cuello redondo Vaya en azul Y en rojo Perdón y en blanco Es algo completamente novedoso Luego el Nike en blanco Bueno eso ya lo habíamos visto También en el 8 Pero la parte del costado Ese zig zag en azul Con detalles en blanco Además creo que son detalles Que tienen que ver Con la cultura chilena Y todo el rollo No sé Creo que es de las más trabajadas De Nike Bueno seguro Es la más trabajada de Nike El resto de camisetas No tenían absolutamente nada Eran solo camisetas en rojo Por lo tanto No sé Yo creo que para mí Es la mejor Sé que con Nike Chile ha tenido bastante polémica De hecho creo que Hubo un partido de la Copa América No sé si era O algún amistoso Ha salido incluso tapando el Nike Con la bandera del país Es decir con la bandera chilena Por no sé por qué ha sido exactamente Si por fallos de calidad Si porque Nike no ha pagado Si porque Nike no ha hecho Las camisetas que tenía que hacer En cualquier caso No sé si Chile cambiará Dentro de poco de marca deportiva A mí me daría un poco de pena Porque ahora que Nike Desde mi punto de vista Esto ya sabéis que es subjetivo Empieza a hacer las cosas bien Empieza a hacer cosas distintas Pues va a cambiar justo Chile Bueno pues No sé Habrá que verlo Yo tengo ganas Si alguno sabéis A qué marca va a cambiar Me lo podéis dejar en los comentarios Y si no A qué marca os gustaría Yo la verdad es que no lo sé O sea prefiero que sean con Nike Y si no mira Umbro me gustaría bastante Creo que Umbro y Chile Podrían hacer cosas interesantes Así que bueno Os dejo que me dejéis en los comentarios Pues el punto de vista Y si ha llegado hasta aquí Es importante que dejes un like También que te suscribas por aquí al canal Aquí te voy a dejar ese vídeo Que les recomendaba De las 5 últimas camisetas Vivientes de Chile Te recuerdo que puedes Seguirme en mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós